Este tema se transformó en Nábala, le damos la bienvenida con el aplauso de los peores a Tomías y a Matías, a la C. Milagros. Pero me vamos a la cadena, porque me voy a poner más arriba que la voz, que está haciendo la voz. Muchísimas gracias, gente. Vamos a silenciar. Entonces vencieron, en una guerra, a Juan Manuel Lima y preparados para la guerra. En la división, en la mercera Para el país, en el país, en el país, en el país ¡Vamos! 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 No falla en un mar No va a tener que ser No quede en un mar Que se va a cantar Una tienda Un saludo en un mar No va a cantar Que se va a cantar Un titulo de laoque No va a cantar No va a cantar No va a cantar No va a cantar La mercera Ya'm atingir No va a cantar Y todo se puede ser Para el destino No va a cantar El país en el país No va a cantar ¡Gracias! 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 ¡A ver, Sebastián, ¡ Чneod человечO! ¡Gracias, gente! ¡A ver si volvamos con esto! ¡Olé! 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 Ohlé! ¡Adiós! ¡Vise! ¡Un buen aplauso para el TV! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Somos también en el mundo!